¡Ostras! Ha salido algún apago en general, estamos en el cine. Pues es que me dan ganas de ir a mí. Me dan ganas de ir a mí. Se han apagado. Ha habido un apago en general. Esos que nos pagan el recibo de la luz. Estábamos viendo los mercenarios cuatro. Se han encendido las luces de emergencia. Después del incendio de ayer y ahora esto, una no sabe qué pensar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Nos regalarán una nueva entrada para poder venir otro día? Me he quedado sin ver el final de la pilda. Sin ver lo que le pasa a Navidad. Imagínate que estuviera viendo la película La Monja. Pues son diez. Bueno, os voy a enseñar la hora. Es la nivel general. Estoy recibiendo mensajes de WhatsApp de los grupos y está diciendo a la gente que está sin luz. ¿Pensáis que son las casas baratas? Bueno, pues se me quedó sin luz. Una vez约é en la pantalla de Monja. ¡Suscríbete a mí! ¡Guys! ¡No! ¡Ira! ¡No! 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 Nos estarán invadiendo los marcianos. Gracias. 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 Estaremos así hasta que aparezcan los delirros. 2 y yo lo que me ha llegado bueno lo dejo porque esto parece que va para largo nunca me había pasado algo así un cine con las luces de emergencia estarán haciendo alguna revisión no sé os dejo